Gracias chicos, y sí, tenemos un tema muy bonito, muy interesante también, y es la ayuda que se da a estos adultos mayores aquí en la ciudad de Cuenca, y para eso vamos a dialogar en una entrevista vía internet con la Magister Diana González, ella es directora de Acción Social Municipal, y con ella vamos a dialogar sobre estos centros de atención para el adulto mayor, que yo todas las veces que les veo me encanta de cómo están trabajando con nuestros adultos mayores, y ellos cada día más felices. Hola, Dianita, ¿cómo está? Qué gusto tenerla acá. Hola, mi Gaby, un abrazo gigante, qué gusto también poder volverla a ver. Al menos nos estamos viendo vía internet, que es lo importante para el tema del COVID, pero con muy buenas iniciativas, con muy buenas noticias también, y trabajando por esas personas que más necesitan actualmente. Sí, con mucho gusto, siempre tratando de llegar pues a toda nuestra gente con estas buenas noticias y estas novedades súper importantes. Estamos realmente muy contentos en Acción Social porque estamos iniciando ya las inscripciones nuevamente para el Centro de Atención Diurna del Adulto Mayor y también para el Programa Ambulatorio del Adulto Mayor. El Centro de Atención Diurna queda ubicado en la calle Pedro Muelles y Alonso de la Caballería, en el Parque Tarquiguyo, donde podrían ustedes realizar las inscripciones, o también en el Parque de la Libertad, en el segundo piso, en las oficinas de Acción Social Municipal, y en la página de Facebook de Acción Social Municipal. Esto para el Centro Diurno y para el Centro Ambulatorio, el Centro Diurno funciona de lunes a viernes en horario durante el día para que los adultos mayores puedan atender y recibir diferentes talleres e intervención en neuropsicología, en psicología, medicina general y también terapia física y ocupacional. Estas mismas áreas las tenemos en el centro ambulatorio, pero para el centro ambulatorio no es la permanencia durante todo el día, sino atendemos con una cita previa y el adulto va a recibir únicamente su terapia o su atención en las diferentes áreas y se retira nuevamente a su domicilio. Algo que es muy importante y que la ciudad debería conocer es que nosotros también damos la asesoría de parte de nuestro equipo que está totalmente capacitado a las familias, porque una problemática muy grande que existe es que en ocasiones pues no sabemos cómo tratar ya a nuestros adultos mayores y vamos recibiendo esta problemática que para todos o para la familia es nueva, y esto se llama este cuidado también al cuidador, el saber cómo ir acoplándonos a estas nuevas necesidades de nuestro ser querido. Así es. Dianita, es importantísimo también que nos comente cuáles son esos requisitos, porque es verdad, ellos ya han estado acostumbrados a estar en actividad física, en hacer sus talleres y regresar también creo que les va a ayudar muchísimo a estar conviviendo con otras personas, pero entiendo que hay que cumplir algunos requisitos básicos para poder estar en el centro diurno. Sí, por supuesto. Lo que necesitan, bueno, es tener, por supuesto, de 65 años de edad en adelante, su cédula de identidad y el carnet de vacunación. Ellos acuden a recibir una valoración en el centro donde les dan, digamos, la atención para que ellos sepan hacia dónde deben direccionar justamente esta atención y ser de la mejor manera tratados. Están trabajadas con aforos. Me imagino, Dianita, ¿cuántos adultos mayores estarán en estos centros? Sí, bueno, con mucha pena. Y sí, yo tengo que decir, antes atendíamos a más adultos mayores. En este momento, por el tema justamente del cuidado y de contemplar todas las medidas de bioseguridad y el tema de aforos, tenemos un cupo y una capacidad de 70 adultos mayores en el centro diurno y esperamos poder recibir en el centro ambulatorio a 300 adultos mayores durante este año. Es importantísimo todas las actividades que hacen también, mi querida Diana. ¿Con cuánto personal están contando para que, para las terapias, para todos los talleres ocupacionales, cuánto personal está ahí dispuesto a trabajar con los adultos mayores? Bueno, nosotros, esto también es importante que la ciudad lo conozca. Nosotros respondemos al ente rector que es el MIES y nosotros trabajamos, digamos, con las, con la, todas las áreas que esta regla, esta norma técnica nos lo solicita. Incluso, el número de cuidadores va de acuerdo al número de los adultos mayores que están dentro del centro. Por el momento, como les comentaba hace un trato, podemos detallar todas las áreas en las cuales se están atendiendo, que es el trabajo social, terapia física, terapia ocupacional, neuropsicología, psicología, y también, pues, está la coordinadora del centro. Otro, aparte, también tenemos medicina general y las personas que son ya del área, digamos, más del, el cuidado mismo del centro, del área de servicios. Entonces, este es todo el personal con el cual contamos en este momento y que está de acuerdo a las necesidades de la población a ser atendida. Perfecto, entiendo que estén en un horario de ocho, cuatro de la tarde, ¿no? Así es, ellos permanecen y, pues, y yo siempre acoto y lo más importante es la alegría con la que ellos asisten a este centro. Realmente, cuando uno llega a este lugar, como usted lo decía hace un rato, pues, siempre invitadísimos a visitar el centro, que es de la ciudad, que es de ustedes, entonces, pues, allí lo que se ve realmente es una alegría, se vive un ambiente donde ellos cantan, bailan, son felices, se encuentran con sus amigos, comparten, incluso, se ha hecho también un convenio con la Universidad del Adulto Mayor, que es muy importante, porque dentro de estos espacios, los adultos, nuestros adultos mayores, van a recibir talleres de parte de los adultos mayores de la Universidad del Adulto Mayor, y también se va a generar un espacio donde existe una biblioteca para los adultos mayores de nuestra ciudad. Esto es importantísimo, porque ahí podemos ver cómo, al llegar a esta etapa de la vida, también existe todavía esta posibilidad y este potencial que tienen ellos para seguir aportando a nuestra sociedad. Yo les he visto, Dianita, y teo la oportunidad de conversar con ellos y me dicen, me siento vivo, me siento realizado, a veces en la casa, como que se sentían un poco retraídos, pero estar en sus actividades con otros adultos mayores, compartir, leer, pintar, dibujar, y estar en el baile y en la música, eso les hace que se sientan más vivos que nunca. Así que, muy buena la iniciativa, que siga adelante. ¿Cuál es el proyecto que se viene ahora para Acción Social Municipal? Uy, se vienen cosas maravillosas. Yo digo, el proyecto que se viene, este nuevo proyecto que va a ser generado en este año, es un proyecto que realmente responde a las condiciones y a la norma del amor. Realmente, yo digo, es una historia de amor y bienvenida para el 14 de febrero. Este es un proyecto que va destinado justamente dentro de nuestro programa que se enfoca al tema de bien. Perfecto, creo que ahí tenemos un problema. De la ciudad de Cuenca en procesos de callejización. Sí, se cortó un poco, pero ahí volvimos, creo. Sí, sí. Qué bueno que tengan muchísimas iniciativas, mi querida Diana, estos proyectos que sin duda para los adultos mayores es de vital importancia. Así que agradecemos muchísimo, mi querida Diana, estaremos pendientes de todo esto, de todas las acciones y proyectos que se vengan. Le mandamos un abrazo desde acá y estaremos atentos a todo lo que ustedes hagan. Muchas gracias, un abrazo también para ustedes y gracias por siempre recibirnos con tanto cariño en este espacio. Un abrazo, mi querida Diana. Sigo, Diana González, directora de Acción Social Municipal. Con estas buenas noticias nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero mandar saludos especiales que nos están escribiendo desde la ciudad de Quica, los chicos de Dardo Digital, nos están pendientes de la sintonía de Telerama, está Andrés, está Sesenia, está Camila y aquí en Cuenca también Estefanía Vanegas. Así que un abrazo, chicos, gracias por estar en la sintonía de Telerama. Y con esto nos vamos ahora, sí, a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucha más.